Aida Arana Vicente, de la Alcaldía Indígena de Palín, queremos hacer la invitación especialmente a todos los hermanos migrantes. Aproximadamente un millón de migrantes hay fuera de Guatemala. Y antes de hacerles la invitación queremos valorar, reconocer y manifestar la admiración que hay para todos los hermanos migrantes. Porque ustedes con su trabajo en el destierro de su tierra sostienen a través de las remesas la economía de las comunidades y de los territorios. Mil gracias hermanos por ese sacrificio que han llevado. Pero también les pedimos a ustedes que ustedes sean actores claves para este movimiento que hemos iniciado en Guatemala. Ustedes tuvieron que emigrar porque su país les dio la espalda. Ustedes tuvieron que salir de sus tierras, del lugar, del terruño que los vio nacer, por el sueño de una mejor situación de vida. Hoy les pedimos que ustedes han salido de las cuatro paredes de este país, que han visto otras posibilidades, que ustedes nos apoyen. ¿Cómo nos pueden apoyar? Sumándose, llamando, comunicándose con sus familias. Es un millón de familias que se sostienen gracias a las remesas que ustedes mandan. Les pedimos que ustedes nos apoyen a este paro nacional. Desde sus casas, desde sus lugares de trabajo, queremos que ustedes también, a través de las redes sociales, demuestren que ustedes, aunque están lejos de su tierra, ustedes miran con profundo dolor esas graves injusticias que se están llevando. Ustedes pueden ver todos los actos de corrupción y de injusticias para promover la impunidad. Tiene un impacto a nuestro país. Entonces les pedimos que nos apoyen, que nos respalden y que sumen a este movimiento. Este movimiento para venir y decir que este Estado fallido no nos representa. Para decir que este Estado no sirve. Para decir que en este Bicentenario no tenemos nada que celebrar. Lo que tenemos que hacer es levantarnos, unirnos y pensar desde los pueblos, desde las mujeres, desde la juventud, desde los territorios. Tenemos otro modelo de Estado, un Estado incluyente, un Estado que priorice la vida y el buen vivir de los pueblos y los territorios. Necesitamos que ustedes sean protagonistas junto a todos los movimientos que estamos pidiendo que este cambio se haga, que ustedes nos apoyen y les pedimos que desde donde ustedes estén también hagan el llamado a la renuncia del presidente de este país y a la renuncia de la fiscal general. Porque las acciones que tomó no son las más adecuadas. Necesitamos una justicia que esté a favor de los pueblos. Una justicia que sea justa, que se ponga en la balanza y que no se pueda venir y dar privilegios para venir y ser alcahuetos o alcahuetas de los corruptos, sinvergüenzas, ladrones, que se han enriquecido gracias a esos procesos de corrupción. Estamos cuestionando al Ejecutivo, al organismo judicial y también al legislativo. Este Congreso es un ámbito de muchos corruptos que están únicamente ahí para venir y ver de qué forma se van a vaciar las arcas del Estado de Guatemala. Muchísimas gracias y un saludo fraterno para todos.